Vos tenías un ídolo cuando eras chico y soñabas con jugar un poquito como él. Así que, ¿te quieres saludar del otro lado a alguien que, a ver si le sacás la voz? Hola Pupi, ¿cómo estás? Hola Bocha. Hola, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Un placer escucharte y te digo, aprovecho para este espacio para decirte gracias por todas las alegrías que me diste cuando yo iba a ver a Independiente. Tengo recuerdos increíbles de la época del 83, 84, un equipazo y la verdad que me llenaste de fútbol, vos y toda esa camada de jugadores. Bueno, muchas gracias. Yo también te quiero felicitar por tu carrera, por todo lo que hiciste por el fútbol argentino, por lo que estás haciendo ahora ahí en el Inter y, bueno, para mí es un orgullo de que hayas ido a ver a Independiente, que te seas, no sé si eras hincha o ibas a ver en rojo. Soy hincha, ¿no? Soy hincha, soy muy hincha e independiente. Ah, sí, sí, la verdad que es lindo cuando un jugador del trayectoria hable de ese equipo independiente porque creo que fueron lindos momentos para todos los hinchas por ese equipo que pudimos conformar ganando esa Copa Libertadores, la Copa Liverpool en Japón. Creo que fue uno de los mejores equipos que integré y que creo que la gente independiente también piensa lo mismo, ¿no? Que fue uno de los mejores equipos que estuvo independiente. Sí, Pupi, escuchame. El Bocha no pudo hacer tu carrera en Europa, pero se lleva algunos trofeitos a la vitrina que no tiene nadie. Maradona diciendo, mi ídolo es Bochini, o fue Bochini. Pupi, Zanetti, reconociendo a las 16.50 en Radio La Red que Bochini fue el ídolo de la infancia. ¡Qué lindo, ¿no, Bocha? Sí, 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 esos son los lindos reconocimientos que uno tiene. La verdad que, viendo de jugadores como lo que hizo Diego, lo que hizo Pupi en toda su carrera, creo que uno siempre tiene que estar satisfecho por lo que hizo en el fútbol. Y pienso que es un poco también porque el fútbol argentino nuestro es eso, ¿no? Creo que es lo que vivimos de chico. A mí me ha pasado también con otros jugadores cuando uno era chico y veía jugadores por la televisión, porque antes no íbamos tanto a la cancha. Y bueno, después, como el caso de Diego, de Pupi, que pudieron ir a la cancha independiente a ver esos grandes equipos independientes que pudimos darle alegría a la gente que es hincha del rojo, ¿no? Pupi, ¿qué canción te gustaba más? La de... Solo le pido a Dios, que Bochini fue para siempre. Que chupe, 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 no dejes. Las dos, las dos. Vos sabés que esto es lo lindo que tiene el fútbol, ¿no? Que los recuerdos, las emociones, porque el fútbol pasa por eso, por la pasión y por las emociones. Yo me acuerdo que iba a comer, voy a mandar un chivo a la pizzería, Tres Haces, ahí en Sarandí, y de ahí nos íbamos con mis amigos a la cancha. Y vos fijate que yo iba, me sentaba en la tribuna, y la parte que me emocionaba, ¿viste? Cuando está el utilero, que avisa a la gente que está por salir del equipo. Sí. Ahora, se me ponía la piel, ¿viste? Una emoción. Y yo dentro de mí pensaba, mirá si algún día me puede tocar a mí salir por un túnel así, que esta gente... Y bueno, después el fútbol me regaló la carrera que hice, pero esos momentos para mí son inolvidables, porque, como decía el Bocha, ese fue un equipo para todos los hinches independientes increíble. Bocha. Increíble que... Te mandamos un beso grande, Bocha. Gracias por esta sorpresa, Pupi. No, no, no. Gracias a ustedes por llamar, por poder saludarlo a Pupi, y la verdad que es un gusto para mí poder saludarlo, y que él desde chico haya ido a vernos jugar. Creo que son los lindos recuerdos que uno tiene cuando habla así con Pupi, como otros hinchas del rojo que vivieron en esa época tan linda de Independiente. Y vamos a hacer un mangazo al aire, ¿eh? Creo que no la tenés, Pupi, dentro de uno de los restaurantes hermosos que tenés en Milán, que es Il Botinero, que tiene un montón de recuerdos tuyos de... De camisetas, es verdad. Del Bocha no tenés nada, ¿no? No la tengo, pero sería para mí... Bocha. Bocha hay que firmar una camiseta Independiente y mandársela, porque va a estar exhibida ahí en Il Botinero de Milán, que es un restaurante hermoso, que tiene todos los recuerdos de Pupi. Sí, 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 sí. Yo la verdad que digo, sinceramente, camiseta no tengo, antes no sé qué pasaba, que uno no se quedaba con la camiseta, que es algo que siempre me lo reprocho, ¿no? De haber tenido la camiseta esa de Tallé de Córdoba, de Juventus, bueno, de tantos partidos que uno pudo ganar, de haber jugado tantos años y casi que no me quedé con camiseta. Pero sí vamos a conseguir una camiseta Independiente de ahora, firmada, dedicada para él, sin ningún problema. Bueno, yo la voy a buscar por Mati Martínez o nos hablamos para que Pupi tenga ese regalo. Gracias, Bocha. No, no, gracias. Vos, y un gran saludo para Pupi. Bien, hasta ahí. Un gran abrazo, Bocha. Muchísimas gracias.